Hola Guillermo, sí, estamos justamente donde se separa el río Luján y el canal de vinculación. Aquí en la zona de Tigre, en realidad es en San Fernando, pero las aguas pertenecen al partido de Tigre. Sábado por la noche aquí chocaron dos lanchas de distinto tamaño. La más chica de ellas era piloteada por un chico de 18 años que lamentablemente después del choque está desaparecido. Estamos con Pablo López, que es el prefecto principal a cargo de San Isidro, que está llevando adelante la búsqueda. Bueno, prefecto, ¿qué nos puede decir respecto del operativo? ¿Con qué embarcaciones cuentan? ¿Cómo lo están llevando adelante? Mire, nosotros el día sábado a la noche, alrededor de las 21 horas, tuvimos conocimiento de que dos embarcaciones habían colisionado en cercanía del Club Amarras del Norte, en el kilómetro 26 del río Luján, con una persona desaparecida de 18 años. A partir de ese momento implementamos un amplio operativo de búsqueda con distintos medios fluviales, distintas embarcaciones, tanto sea semirrígidos como guardacostas. Desde ese momento hasta ahora estamos realizando distintas fases de búsqueda y durante el horario diurno estamos buscando con los buzos de la estación Zipa también. López, por su experiencia aquí en Las Aguas, teniendo en cuenta el clima que hubo desde el sábado a la noche hasta ahora, ¿con qué escenario prevén encontrarse? No, sinceramente preveemos o tenemos intenciones de que sea un escenario positivo. Todavía seguimos buscando una persona. Para nosotros, hasta que no encontremos un cuerpo, sigue siendo una persona viva, que tiene posibilidades de estar en cualquier lugar, lastimada o no, no sabemos. Eso es materia de investigación. Respecto al choque, ¿qué información tiene? No, respecto al choque tenemos la información de que una de las embarcaciones, la embarcación de mayor porte venía por el canal vinculación y se encontró y colisionó con una embarcación que venía por el canal, por el río Luján y es una embarcación de menor porte y embarcación tracker. ¿Es un choque posible de darse en ese punto donde se juntan las dos corrientes de agua? Sí, sí, a ver, los accidentes ocurren, es muy posible, es tanto como un choque de un vehículo en dos esquinas. Una distracción puede hacer que se choquen dos vehículos, bueno, en las lanchas también. Hay una versión, no sé si es posible, una versión que señala que la lancha más chica, que es donde iba el joven desaparecido, podría haber estado corriendo una picada con una moto de agua. ¿Es factible esto? No, eso es una versión, eso es una versión. Estamos investigando absolutamente todo para saber cada una de las cuestiones. Hasta acá es nada más que una versión, no puedo asegurar eso. ¿Tomaron algún temperamento para con la persona, digo, no sé si ustedes o la justicia, la persona que venía manejando la otra embarcación, si se hizo control de alcoholemia? Sí, 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 a la persona que venía conduciendo la otra embarcación fue puesta a disposición inmediatamente de la justicia, se le hizo alcoholemia, le dio negativo y automáticamente se la notificó de todo lo que nos ordenó la justicia. ¿Le voy a transmitir alguna pregunta de mi colega Guillermo? Sí, básicamente... ¿Está allí en el piso? Sí, o sea, preguntarle si no hay ninguna posibilidad de noche establecer búsquedas. Si de noche directamente no tiene ninguna posibilidad tecnológica de establecer alguna búsqueda, José. Así me transmite Guillermo, luego sí, se puede hacer la búsqueda de noche también. De noche se realiza la búsqueda pero con medios de superficie, no se utilizan los búsquedas por una cuestión de seguridad. Recordemos que al momento del choque había luna llena, había buena visibilidad acá en el lugar. Sí, 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 al momento del impacto sí había luna llena, la visibilidad era buena y no había ningún obstáculo, o presuponemos que no había ningún obstáculo que haga presuponer que no se hayan podido ver las embarcaciones. ¿A qué tiempo después del choque empezó el operativo de búsqueda? Bueno, ni bien recibimos la alerta, todas las dependencias locales, San Fernando, Tigre y San Isidro, desplegamos todos los medios a la zona para buscar. Desde ese momento al día de hoy no se paró nunca la búsqueda de la persona. Y vuelvo a hacer hincapié entonces en la dinámica del choque. Usted habla de un eventual accidente, tal vez algún error humano. Sí, no puedo saber nada, eso es todo materia de investigación. Y un accidente sí puede darse con cualquier vehículo en la calle.